Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. A la vitamina C le ocurre como a otras tantísimas cosas de esta vida, que tomada a su dosis adecuada es una vitamina fantástica, que tiene muchísimos beneficios, pero que si nos excedemos, si tomamos mucha más de la cuenta, se convierte de ser un producto extremadamente beneficioso a tener unos efectos secundarios colaterales tremendos. Vamos a ver en este vídeo, pues, qué efectos secundarios, por qué va a ser tan peligrosa la vitamina C si nos excedemos en la cantidad que nos recomienda nuestro médico. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. La vitamina C es una de las vitaminas que más beneficios nos puede aportar a nuestro organismo, básicamente por la capacidad que tiene antioxidativa y de acción contra los radicales libres. Tiene, en cuanto a su composición, solamente un pequeño problema, y es que es una vitamina hidrosoluble. Las vitaminas se dividen en dos grandes grupos, las liposolubles y las hidrosolubles. Las hidrosolubles son aquellas que solamente se disuelven en agua y las liposolubles, como su nombre indica, que se disuelven en aceite, se disuelven en grasa. ¿Cuál es el inconveniente de las vitaminas hidrosolubles, como la vitamina C? Pues que se eliminan por orina, básicamente, por el agua del pipí. Se pueden eliminar, no se quedan almacenadas, como sí se quedan las vitaminas liposolubles. Esto hace que diariamente necesitemos tener un aporte continuado de vitamina C en nuestra dieta. Pero, como os decía también en la introducción, y lo que vamos a ver ahora, si se toma en exceso, si tomamos mucha vitamina C, va a convertirse en un tóxico, básicamente en un producto que nos puede originar graves enfermedades. El primer efecto negativo y bastante molesto que tiene el exceso de vitamina C, os lo dejo aquí en un estudio que viene más detallado, está relacionado con que si tomas una dosis superior a los 2.000 miligramos diarios de vitamina C, vas a tener graves problemas gástricos, que se van a empezar a manifestar con acidez, malestar en el estómago y demás. Es una sensación desagradable, pero que sepas que va a estar relacionada con el exceso de vitamina C y que si sigues tomándote la vitamina C en exceso, por encima de esa dosis de los 2.000 miligramos, vas a encontrar que con el tiempo puedas tener un mayor riesgo de desarrollar algún tipo de ulceración gástrica. Tampoco es conveniente dar un exceso de vitamina C en las personas que padecen hemocromatosis. La hemocromatosis es una enfermedad que provoca que el paciente absorba mayor cantidad de hierro. Esto, en principio, parece positivo, pero si te tomas mucha vitamina C, como la vitamina C hace que el hierro presente en los distintos alimentos se absorba más, pues estamos juntando dos cosas que van a hacer que tengamos muchísimo, muchísimo hierro. Y tener muchísimo hierro en sangre no es bueno, daña tremendamente el hígado, pero fatal, vais a tener una hepatitis especialmente grave, lógicamente, si padecéis esta enfermedad. En otro caso, no. En el caso de que padezcáis la hematocromatosis, vais a tener una aceleración de la absorción de este hierro que dañará muy gravemente vuestro hígado. Y, por último, hay que tener también presente que si tomas muchísima vitamina C, por encima de esos 2.000 miligramos de vitamina C diarios, puede ocurrir, y de hecho ocurre, que como cuando se metaboliza la vitamina C se producen unas sustancias conocidas como oxalatos, estos oxalatos van a hacer que en tu riñón aparezcan muchas más piedras. Es decir, en definitiva, aunque te parezca raro, si tomas mucha vitamina C, es muy probable que en tu riñón aparezcan pedruscos. Pedruscos, además, bastante gordos. Pedruscos formados por sales de oxalato. Oxalato que se produce por el metabolismo de la vitamina C. Parece un poco rocamolesco, pero es muy frecuente. Por favor, no os excedáis nunca de esos 2.000 miligramos diarios de vitamina C. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Y sobre todo, cuidaros mucho. Chao.